Muy buenas noches, gracias por conectarse en la tercera y última emisión de este miércoles 17 de febrero. Y antes de que termine el día, está en el lugar indicado porque aquí le vamos a presentar las noticias más importantes. En la ciudad de León, una mujer identificada como Laura, de 27 años, resultó herida al resistirse a un asalto. El hecho se reportó alrededor de las 10 de la mañana al 9-11. La víctima salía de un banco ubicado entre las calles 5 de febrero e Independencia, cuando fue interceptada por sujetos a bordo de un vehículo gris, que intentaron quitarle el dinero que recién había retirado. Ya que la mujer se negó, uno de los asaltantes le disparó. Testigos vieron el auto emprender la marcha y solicitaron apoyo de protección civil. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, informó que fue diagnosticado con COVID-19. El funcionario señaló que continuará sus funciones desde casa, bajo tratamiento médico y apoyado por los funcionarios de la Sedena. De acuerdo con el secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz Martínez, ya comienzan las consecuencias de la escasez de vacunas para recién nacidos. Informó que ya se reportó en el país el caso de tuberculosis meninge en un menor. Agregó que no se ha recibido vacuna contra tuberculosis desde finales del 2018. También hay desabasto de vacunas para proteger la infancia de la hepatitis. Hoy el argumento es que los laboratorios que fabrican vacunas en el mundo están abocados a investigar y a fabricar la vacuna contra COVID, pero pues es algo que se está presentando en el país con cierta irregularidad desde hace ya dos años. Nuevas costumbres rodearon este miércoles de ceniza en los principales templos de Irapuato, Salamanca y Celaya. Las medidas para evitar contagios de COVID-19 se acataron y no se registraron aglomeraciones. Los feligreses acudieron a lo largo del día para tomar de las enguantadas manos de sacerdotes y ayudantes pequeñas bolsitas con el material previamente bendecido y así llevarlo a casa. En Celaya los fieles se mostraban preocupados pues recorrieron varios puntos en busca de la ceniza para cumplir el ritual. El resto de la noche puede seguir conectado e informado con nosotros, es muy fácil. Síganos a través de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos encuentra como periódico correo. Además, mañana a primera hora no se olvide de adquirir su edición impresa. Que tenga una excelente noche, cuídese mucho por favor. Recuerde que continuamos en semáforo rojo y si vamos a salir de casa es importante utilizar cubrebocas, gel antibacterial y mantener una sana distancia. Mañana temprano lo espero con más noticias. Gracias. 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 Gracias.